...van a participar en los próximos juegos interescolares, pero realmente me da mucha pena que solamente una de ustedes se haya inscrito en el campeonato. A ver, a ver, a ver, silencio ya. Esta era una muy buena oportunidad para que se integraran con otras escuelas de la ciudad, pero bueno, si no quieren yo no las puedo obligar, y bueno, porque jugar es completamente voluntario. Pues sí, profe, pero es que la verdad que flojera. O sea, nunca hemos jugado béisbol, ¿están de acuerdo? Y luego ir a una escuelucha ahí con unos macos que quién sabe quién sabe. Jessica, Jessica, ustedes sabrán por qué no quisieron jugar, pero de todas maneras quisiera que hablaran con los alumnos del tercero B, porque ustedes querían tener un equipo mixto, y bueno, ellos están sumamente desilusionados porque no completan para el equipo de béisbol, y bueno, no queremos perder el campeonato, así es que los traje para que hablen con ellos. ¡Chavos, chavos, por favor! ¡Chuli, Jordi, pasen, por favor! Alejandra, es el chuli nada Oye, es un tío No, que no, ya ven Bueno Yo sí quiero que me digan ¿Por qué no quieren jugar conmigo? ¿Me lo podrías decir tú, preciosa?